Bueno, estamos aquí otra vez, en este vídeo, donde vamos a hacer la primera misión, con estos tres cerdicos. Las siguientes nos darán ya los cinco, los tendremos todos. Esto nos servirá luego para ir cambiando cuando tengamos medallas, que ya os explicaré al final de esta misión cómo funciona. Y bueno, empezamos, la fundación de la guerra. Empezamos en nuestra conquista de Borquilambia, ya nos dejamos atrás el campo de entrenamiento. Bueno, Borquilambia se divide en islas, con cinco misiones cada una, y luego nos darán las bonificaciones de medallas cuando hagamos cierta isla. ¿Vale? Nos dan como un panel informativo, que no nos será muy útil. Evita el agua mientras recoge los cerdos, para que no te ahogues, básicamente. Destruya los cerdos que no lleven tus colores. Estos son verdes. Vamos, hay fuego amigo, no disparas a tus cerdos que si no la lías, no tires granadica cerca, ni nada de eso. Entonces, Ministerio de la Guerra, de la Declaración de la Guerra, te hemos puesto al mando de tu propio escuadrón de soldados que participará en la invasión de Punta Jeta, que es el primer grupo de islas de cinco misiones. Cada uno de tus cerdos está equipado con tres ganadas, que las granadas hacen 30 de daño, un fusil, que hace 20, y una bayoneta, que hace 10. Vamos a ver lo que hace. Comandante apenado. Si el que estaba apenado era el pobre, firmado, apenado. Y unos códigos extraños. Bueno, Ministerio de la Guerra, Declaración de la Guerra, que es el primer nivel. Me salen las palabras morfes. Empezamos. Fundación de la Guerra. Bueno, le puedes dar a la X y queda ante el paracaídas, pero sí, te desespera. Vamos a dar 99 segundicos. Vamos a ir explorando, porque realmente es fácil pasarse con la vida dentro. Yo voy a ir enseñando las cositas. 50 de vida. Luego irán dando vida a más mierderas. Vamos a ir explorando por aquí con este cerdico. Os voy a enseñar un truco que va a ser súper útil, va a hacer que todos los niveles sean súper fáciles. Y que lo descubrí, y bueno, os voy enseñando en cada nivel cómo se usa, pero yo de todas maneras me lo pasaré normal. Hay bordes del mapa que no te permiten andar más allá. Y si vas en la esquinica, justo así moviéndote un poco, puedes pasar por ciertos lugares. ¿Qué quiere decir esto? Que hay sitios donde te puedes resbalar, ¿no? Y no podría llegar normalmente, pero nos va a servir súper bien en muchas zonas que haría falta hacer, usar propulsores o cosas así para llegar. Bueno, me voy cogiendo las vidicas para enseñaros así un poco el mapa. Y os voy a ir explicando básicamente por dónde se puede hacer ese truco que descubrí de pequeño. Mira, aquí también, por ejemplo, se podría hacer... La mayoría de aquí nada se puede hacer. Entonces subes por aquí. Que normalmente tú coges aquí y te resbalas. Bueno, yo de todas maneras me lo pasaré normal, porque así es más fácil, pero si ves que está muy complicado, pues te puede ayudar mucho. Bueno, aquí hay dinamita. En este nivel básicamente es como el campo de entrenamiento. Te pone un poquito de todo, para que luego sepas las clases... Por las clases que te decantan más, por las que te gustan, ¿no? Ahora tenemos en el inventario dinamita, que haría 50 daños. Y bueno, vamos a usarlo con este cerdico. Los soldados tienen una base de vida de 50, ¿no? Así que directamente lo mataría. Pero si lo alejamos así un poquito, pues saldría a disparar el cerdo para allá para el agua. Corriendo para atrás no cunde, así que es mejor que vayáis corriendo para adelante y llegar a ir más lejos. Y si hay un cerdico ya al final... Pues ya perfecto. Le quedan dos de vida, pero se ha ojo. Y explota. Sale ahí una explosión marina. Bueno, ya nos hemos cargado nuestro primer cerdico. Que no es tan... Este nos dispara. Ese que tenemos por ahí. Bueno, donde le dispara le destroza igual. Ahora este, como está un poco malherido, pues le vendría bien una de esas. Ah, esa es otra cosa. O sea, a los cerdicos le podéis saltar encima y le vais quitando de uno de vida. Lo iba a decir más adelante, pero ahora que ha surgido... Bueno, eso puede servir. Luego le tira una granada y le quita a lo mejor 27 y le quedan dos de vida. Le pega dos sartos y se muere. Ahora os lo enseño. Bueno, vamos a ir viendo las cajicas que hay por aquí, suerte, ¿eh? Y así os lo voy enseñando un poquillo. Porque realmente pasarse el nivel es fácil. Así os muestro un poquillo lo que hay por aquí. Y así, encima esto me sale graciosamente. Y lo pasáis bien, pues mucho mejor. Vale, aquí hay un fusil francotirado. Normalmente es infinito cuando lo tienes como clase. 50 de vida, muy bien. Pero aquí os te lo dan para que no estés ahí todo guay chido. Campeando. Normalmente esto no suele fallar. Pero cuando fallan los cerdillos, dicen, madre mía. Que guste. Como amplía, es que es imposible fallar. Estás seguro y le da, y ya está. O sea, queda ese ahí un poco cojillo. A ver qué no hace el perci y esto. Va a darse un poseico por ahí. Tirando hiervecica con la mariposa. Y ya se ven los pececillos por ahí zarzando en el medio. Aunque se ve el vacío ahí del nivel, pero bueno, no pasa nada. Además ese se lo han cortado para la Playboy. El pedazo de juego este. Ah, es que hace este el indeciso. Si te das cuenta, parpadea en el minimapa el cerdo que estás manejando. Los suyos son la equiperde y los míos, la blanca. Deberían de ser grises. Y bueno, a ver qué hace este cerdo, que parece que no se decide. En el de Play tiene musiquilla de fondo mientras que tira el cerdo y en el ordenador no. Por eso me gusta más la versión esta. Pero bueno, luego si ya juego más adelante. Me va a tirar ese que está ahí arriba. Pero el regalito parece que no va a llegar. Vale, arriba sale una barra que según la vida de los cerdos y los cerdos que tengas, pues tiene más probabilidad de ganar. Aunque eso no quiere decir nada, pero bueno. Nos voy a enseñar por aquí un poquillo. A ver qué cosas tenemos. Espérate un momento. Vamos a hacer otra cosita más graciosa. Así que haga un poco de deporte. Se lo digo este que no le viene mal. Vale, os he dicho antes que le podéis saltar, mis recetas, que estáis lamentando ese dolor. Le podéis saltar encima de la cabeza, ¿vale? Y le vais quitando de una a una de la vida. Eso os va a salvar la vida muchas veces. Gracias, pero aquí nos vamos a volver. Mala idea. Vale, tenéis que estar en una superficie así un poco elevada, ¿vale? Si no no funciona la cosilla. No sé a quién se le habrá ocurrido poner este. Seguro que estaban ahí mientras que creaban el juego. Pensando, venga, a ver, a ver qué le hacemos a... ¿Qué es lo cerdito? Bueno, como tenemos tiempo de sobra, pues podemos aquí hacer lo que nos salga del vientre. Y bueno, a ver cuánto es que vida le queda el cerdito esto. Cuando nos paramos le podemos ver la vida y la clase que es, que no tengo que estar en esta vez un soldado, ¿no? Así pues, ya vamos a alertar de lo que nos espera. Vale, pues le hemos saltado ya 10 veces. Le quedaban 10 de vida y sale RIP, ¿no? Ahora somos el quinto chulo y nos quedamos aquí parados. Y, hostia, pues harto turno y sin atacarle me lo he cargado. ¿Qué pasa? Que el cerdo explota. Y nos da la incertidumbre. Y solo es un arañacito. Sí, una arañacita. Y no ha dejado ir tocado. Esperemos que no nos tire una granada del otro y nos reviente. Si no, nos van a joder. Vale, le tira a ese que está lo harto y no llega. Esto se me da, ¿qué te pasas? No, no sabía. ¿Qué deseo? Va a tocar el Gersos este con bastante vida. Vámonos por aquí. Eso de saltar encima puede seguir bien, ya te digo, por si fallas con algún arma tipo bazooka o granada. Y se queda con una mierda de vida, le es harta y puede incluso atacar al que quiera. Yo he sartado turno para hacerme ahí el guachi. Mira, la vida se quita en el agua gradualmente. Toma tiempo, está más rápido bajo. Así que no estéis mucho tiempo en el agua si pensáis nada. Os tiráis poco tiempo porque si no, mira como abajo. Bueno, ahora mismo estoy haciendo el tonto, pero no hagáis esto en casa. Bueno, se quedan las boticas ahí de cada cerdo cuando muere, que es bastante gracioso. Hostia, eso que se ven ahí los trascos de los árboles. Los tacones esos ahí abajo. Bueno. Se ven aquí los zapaticos que te puedes subir y todo. Y cada cerdo cuando muerde explota, ya te digo, gasta 20 de vida. Aunque esté en el agua también te gasta de vida si está cerca. Y bueno, nos han dado aquí un de azuquiga antes de la caja que hemos cogido, que es por 2. Cuando te callen los artilleros se da infinito. Y podemos elegir, le damos una rayica o media, porque esto tira muy fuerte. O podemos hacer así una buena puntería, como he dicho. Y esto le da seguro a los 90. También me va a dar a mí, pero bueno, hay que jugársela. Puedo sentir su desesperación. Aquí el que no se lo juega, no. 8 de vida. Le podemos hacer los saltos estos. Aquí somos el Mario Bro. Le estamos saltando a los champiñones encima para matarlo. Y bueno, le da un toque gracioso al juego. Aunque le quitas un 1 de vida. Y en otras misiones que tendréis menos tiempo en el temporizador será más jodido. Pero viene bien para la estrategia. Pobre cerdico que está ahí muerto de dolor. Ah, es que nos hace. Nos dispara. Tranquilamente. Se van a cagar estos puercos. Ay. Qué dolor. Tengo que ir otra vez yo. Este no le ve con el franco tirado, así que tendrá guía pata. Seguro que si nada de eso me hago mancha. Me voy a jugar porque aquí está nada por favor. Como me muero me cago en ti. Hijo de puta. Venga. Cómo me lo cargo. Chico hecho de vida. Este hay que saltarle. Es que estos han ido al campo de entrenamiento del Super Mario Bros. Están aquí pegándose unos articos. Con su onda expansiva hostia. Me la está burreando, eh. Ya sabéis, ponedos en un sitio elevado y podéis saltarle al cerdico. Es una tonta, pero bueno. Me quedan dos de vidas. Le podría matar perfectamente con un rifle o lo que sea. Pero bueno, estamos aquí para hacer eso. Para enseñar las cosas. Rifles. Ahora mismo puedo saltar de turno. Me puedo ahogar. Puedo disparar a un compañero. Que no pasa nada. Que el tío se va a morir. No muere instantáneo porque... Es como que no he gastado mi turno todavía. Pero luego se morirá. Que estáis lamentándose. Bueno, vamos a atacar a nuestro equipo, ¿no? Que soy de Antónico. Y bueno, vamos a meterle aquí una leña. Bueno, ya me han ganado los cerdicos. Este es más contento que nadie. El otro está ahí un poco triste. Porque le han pegado un cuchillado. Con la bayoneta. Y bueno, aquí celebran diferente al ordenador. Yo algún día a lo mejor lo enseño. Quién sabe. Y bueno, voy a enseñar lo que viene siendo las medallas. Vale, aquí tenemos las medallas. Nos dan las medallas siempre al completar un nivel. Y si no, se te mueren los cerdos. ¿Qué pasa? Si se te mueren dos cerdos o más, la clase que tengas, puede ser que el último la pierda. Así que... Y luego sale renombrado uno, renombrado dos. Según es que se te ha muerto. Así que mejor que no se muera. Lo mejor es que podéis volver a intentarlo sin problema. Os tiráis el tiempo que necesitéis. Que son fáciles las misiones. Y siempre hay estrategias nuevas que hacéis. Por si queréis seguir jugando, pues aunque se haya muerto uno, seguid adelante. Y bueno, vamos a continuar. Y sale aquí unos papelicos. De que hemos celebrado una fiesta. Y muchos más. Ahora das panceta. El general machaca a los enemigos. Sí, el general los huevos. Son si los cerdos que se han estado aquí sacrificando. Está bien. Tú eliges a los cerdos de tu batallón que deben ascender. Vale, este es el momento de elegir los cerdos. Estudia cuidadosamente sus trayectorias. Cada rango tiene atributos y debilidades. Vale, nos han dado dos medallas, ¿no? Que son los puntos PP. Y entonces ahora nosotros seleccionamos cuál queremos subir. Aquí salen ya estas que han jugado. Las espadas son las misiones que ha jugado cada cerdo. Los dos últimos, aunque no estuvieran jugando, nos la cuentan también porque estaban en la plantilla. A estos de acá, ¿no? Y en las muertes son la lápida. Necesitamos para ascender al cerdo un punto PP. Tenemos dos. Bueno, pues vamos a elegir. Ascender. Hay armas pesadas, que serían bazookas y todo ese tipo. Ingenieros, dinamitas, explosivos, espionaje, robar, esconderse, fusil francotirador y médico, curar y todo eso. Bueno, a Gerson nos vamos a poner... Aquí ahora sería explorador. Nos lo podemos poner el que queramos. Luego podemos cambiar el sitio. Y a Peter pues lo vamos a poner médico, que me encanta. Y bueno, lo puedes cambiar si quieres, si no te gusta el orden. O si ya has jugado el nivel y sabes lo que hay. A lo mejor te conviene otro orden diferente. Y bueno, hasta aquí el primer vídeo. Bueno, ya no es el primero, pero es el primer nivel en sí. Y espero que os haya gustado y a seguir subiendo y subir la información en la página web. Y espero que os haya gustado y hasta el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!